Qué bueno verlos nuevamente en Luz para la Humanidad. Como cierre del programa de actividades culturales septiembre-diciembre 2018 y sirviendo de escenario el auditorio Dr. Pedro de Alba, se presentó la Gala Navideña de Ballet, dirigida por la maestra Elizabeth Tavares y acompañados al piano por el maestro Alejandro Martínez. Nos presentaron música y variaciones del ballet, el cascanueces de Tchaikovsky y de la Hada de los Muñecos del compositor alemán Josef Bayer. Acompáñenme a disfrutar de esta presentación. Luz para la Humanidad y de la Hada de los Muñecos del compositor alemán Josef Bayer. Luz para la Humanidad y de la Hada de los Muñecos del compositor alemán Josef Bayer. y de la Hada de los Muñecos del compositor alemán Josef Bayer. y de la Hada de los Muñecos del compositor alemán Josef Bayer. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.